RCR, la red que comunica y une al Perú. Acaba de presentarse el libro Ideas de Hábitat, Arquitectura en el Perú, entre el 2010 al 2020, cuyo editor central es Edgar Bravo, que a la par es director de Arcadia Mediática. A quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Bravo, buenas tardes, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Comenten, ¿cómo es que se plasma esta edición? Háblenos un poco de los proyectos arquitectónicos que se compilan en la obra. Bueno, este es un anhelo de nuestra editorial de hace mucho tiempo. En realidad el libro se ha podido llevar a cabo gracias a una subvención de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Como usted entenderá, editar un libro a estas dimensiones de formato grande, digamos, suele ser un poco complicado en nuestro medio. Y bueno, al tener este pequeño empujón del Ministerio de Cultura, nosotros ya lo abordamos durante un año, ¿no? En nuestro caso, Arcadia Mediática, que existe desde el 2001, bueno, nos hubiese gustado hacer una especie de resumen cada año, ¿no? de lo que pasa, digamos, en la producción arquitectónica de nuestro país. Pero, bueno, en este caso hemos decidido hacer un resumen del 2010 al 2020 para un poco resumir también nuestra actividad, tanto como libreros como editores. Bueno, ¿cuáles son las ciudades que cuentan, como ustedes le denominan, con proyectos solventes arquitectónicos, ¿no? ¿Qué ciudades resaltan más en este recorrido que ustedes han hecho? Bueno, felizmente, esto, bueno, es un tema que es totalmente, digamos, que no tiene que ver incluso con una recurrencia del factor económico. Digamos, Lima, obviamente, tiene la mayor concentración de edificaciones del sector privado, pero en el tema de las construcciones del sector público también ha habido proyectos muy interesantes, ¿no? Como el gobierno regional de Lima, algunos museos en Paracas. Esto también ha sido como un factor que ha primado mucho en la selección de proyectos, ¿no? Que todos los edificios que se han llevado a cabo mediante un concurso arquitectónico y con fondos públicos han tenido como una primacía, porque también es una manera de mostrar al resto de instituciones públicas que se pueden hacer cosas de mucha calidad, con presupuestos muy ajustados, pero siempre que se aborde a los profesionales competentes, ¿no? Ahora, ¿qué obras, qué proyectos, si usted tuviera que destacar alguno, pueden resaltar, ¿no? Son, en efecto, es un recorrido extenso el que ustedes han hecho recorrer 10 años de arquitectura en el país. Pero entiendo que algunos de los proyectos que ustedes han visitado suelen siempre llamar la atención, ¿no? Por el legado arquitectónico, por el aspecto, ¿no?, de la dimensión que ha tenido, ¿no?, es otro de los objetivos de la publicación, que hacer recorridos transversales, tanto a nivel de las generaciones de arquitectos que hemos venido también conociendo a través de nuestra actividad como libreras y como editores, y también hemos querido hacer un recorrido transversal por las escalas de los proyectos. Y, bueno, esto implica que nos ha interesado, de igual manera, proyectos de muy gran escala como el Museo Nacional, o MUNA, que tiene más de 70.000 metros cuadrados, así como pequeños pabellones, por ejemplo, en Marcona, que son unas obras muy delicadas de trabajo en madera para avistamiento de aves marinas, ¿no? En realidad como que el interés por cada proyecto, más allá de la escala y cantidad de dinero invertido, y esto ha sido como la manufactura en sí, el trabajo del impacto constructivo que ha tenido, tanto a nivel de la locación donde se ha construido, como de toda la manufactura del edificio, ¿no? Ahora, ustedes en el libro también inciden en algo que le denomina la falta de planificación urbana, ¿no? Y este es un tema bastante recurrente, ¿no? Sobre todo en términos de crecimiento de las ciudades, en términos de desarrollo de las propias ciudades, ¿no? ¿Qué nos falta para alcanzar una planificación urbana? ¿Y qué ciudades, en cierta medida, están cumpliendo con las normas, o por lo menos están siendo ordenadas en su crecimiento? Bueno, efectivamente, este es un reclamo que hemos hecho en la sinopsis del libro, y no solamente en el tema de planificación urbana, sino en el tema del patrimonio, que también sentimos. O sea, al nosotros no haber encontrado proyectos urbanos, urbanos, o diseño urbano de calidad, entendemos que también ha habido una escasez, o simplemente ha sido como una participación nula de parte de, básicamente, los responsables de esto, ¿no? Que son instituciones públicas desde pequeños municipios hasta gobiernos regionales. Entonces, hay un vacío. En realidad, yo creo que la planificación urbana se ha... El país entero ha renunciado a ella, ¿no? Como que no hay nadie que quiera abordarla de manera seria, planificada y trabajar a un plazo mediano siquiera, ¿no? Oye, este... Vamos a ver qué hacemos de acá a 10 años y lo vamos construyendo poco a poco, pero esto un poco se ve reflejado en todas nuestras ciudades, ¿no? Y, bueno, este... Es realmente lamentable. Ahora, hay ciudades en América Latina, señor Bravo, como Quito, por ejemplo, que mantiene su patrimonio arquitectónico, ¿no? En el centro de la capital, ¿no? En el caso de Cartagena de Indias, ¿no? En el Perú, usted en el recorrido, con la experiencia que tiene, ¿qué ciudades son las que mantienen su patrimonio arquitectónico? Naturalmente, con el crecimiento y nuevas versiones que van surgiendo dentro de la arquitectura, ¿no? Respetando ello, naturalmente, ¿no? Sí, claro, acá en Perú, definitivamente, este eje del sur de nuestro país, entre Cusco, Puno y Arequipa, creo que son los que mejor manejan el tema patrimonial y básicamente su centro histórico, ¿no? Y me parece ahí un actor fundamental, lo que antes era el INC o el Ministerio de Cultura, ¿no? Que, bueno, ha cuidado mucho, que se conserve todos estos centros históricos valiosos, ¿no? De estas tres ciudades. Bueno, y en el resto de nuestro país, la verdad que es... Se hace muy poco o nada, ¿no? Incluyendo nuestra capital. Bueno, y en realidad eso es también lo que concita el interés del turismo, de los visitantes, ¿no? Que existen ciudades, como yo le mencionaba, Cartagena e Indias, en el caso de Quito, ¿no? Cuya característica simboliza, ¿no? Pero usted acaba de mencionar, que son tres ciudades en el país, sobre todo en la Sierra Sur, ¿no? Que mantienen esa predominancia del patrimonio arquitectónico. Ahora, quienes estén interesados en adquirir el libro, ¿a dónde tienen que dirigirse? Ideas del hábitat de arquitectura en Perú 2010-2020, señor Bravo. Bueno, nuestra librería tiene un solo local actualmente, en Miraflores, en el centro de Miraflores. Y, bueno, en todas nuestras redes sociales nos pueden buscar como Arcadia Mediática y, obviamente, en nuestra web, que tenemos el libro en portada, ¿no? El libro, bueno, es bastante grande, son casi 400 páginas y, bueno, 55 proyectos que, bueno, como le dije anteriormente, demuestran una muy buena calidad, una muy buena factura arquitectónica en nuestro país. Muy bien, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros el señor Edgar Bravo, editor del libro Ideas de Hábitat de Arquitectura en el Perú 2010-2020. Usted también es director de Arcadia Mediática, ¿no? Que es la editora de esta publicación. Yo le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.